Queridos, cuando mi gente en una gaucha reunión demuestra en su corazón todo lo que lleva y siente. Hoy el pasado y el presente de este pueblo soberano se estrechan fuerte la mano y en muestra de su hermandad se une el campo y la ciudad, el pueblero y el paisano. Que ha muerto la tradición, algunos dan a entender. Y hasta suelen pretender que le demos la razón. Pero yo en mi corazón que no entiende esas cuestiones llevo nuestras tradiciones con orgullo verdadero y es mi amor por los camperos lo mejor de mis canciones. ¿Cómo va a ser olvidada si nacen nuevos valores? De jinetes y cantores se vienen nuevas camadas y toda la paisanada sabe que hay un rumbo cierto y es por eso que lo advierto sin pretender discutir. No se puede revivir lo que todavía no ha muerto. Por eso digo indignado que lo que dicen no es cierto. Que lo nuestro no se ha muerto ni siquiera se ha olvidado acá. Acá queda demostrado que si vamos entre todos y luchamos codo a codo la tradición se prolonga mientras suene una mironda no se va a morir del todo. Cuando se seque las patas y desaparezca el rancho que no huele los carichos y no se oye una guitarra cuando no quede en chicharra. En los montes campesinos entonces si me imagino van a decir con razón que ha muerto la tradición de nuestro suelo argentino. cuando vayan pa' ti salen y se borren las cañitas y ya no queden patadas de cuando ni quedo reales cuando no queden pavoales y se divisen morinos entonces si me imagino van a decir con razón que ha muerto la tradición de nuestro suelo argentino. cuando se seque los puro que le brinda sombra llano y en el suelo americano no exista más un día de un puro cuando no se oye el chuchu que le chusan los caminos y que alguien son san su trino poder decir con razón que ha muerto la tradición de nuestro suelo argentino. cuando nos usen bombachas mi rastra, mi boca y potro cuando engrigo entre nosotros con lo suyo a la pata y allá habrá bien vida real. como peleando destinos y como si fuera un signo ha de quedar un varón que cante a la tradición de nuestro suelo argentino. y mientras que el criollazo que la guitarra la pulse y cante sus notas dulces abonándola en su brazo si te recuerden en marzo a nuestro es el sagamino ya vendrán por los caminos gritando de corazón que viva la tradición de nuestro suelo argentino.